Hola amigos del canal, espero que estén bien. Vamos con otro vídeo de otro nutriente esencial para las plantas. Este es otro elemento secundario. Ya hablamos de los elementos primarios que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio y ahora estamos hablando de los elementos secundarios. Ya hablamos del calcio, ya hablamos del magnesio y ahora vamos a hablar de la azufre y ya terminaríamos con lo que son los elementos secundarios. Pues vamos con ello. Tiene funciones que sirven a la planta como el sistema de defensa y desintoxicación. El azufre es importante en la protección de las células ya que evita la deshidratación por calor y sequía y también juega un papel en la protección de los daños celular por el frío. Por ejemplo, las deficiencias de azufre se parecen mucho a las deficiencias de nitrógeno. Hay que estar pendiente de esto, pero podemos fijarnos un poco en que, por ejemplo, sin embargo, la deficiencia de azufre afecta primero a las hojas jóvenes porque el azufre no se trasloca fácilmente en la planta. O sea, donde primero vamos a ver una deficiencia de azufre es en las hojas más nuevas que se tornan a un color amarillento, parecida a una deficiencia de nitrógeno. Entonces tenemos que estar pendientes de eso. Pero claro, como siempre digo, esto con lo que se ve es con una analítica, pero bueno, si podemos tener algo de... si vemos que, por ejemplo, las hojas nuevas, tiernas, más tiernas, las primeras hojas del brote se suelen tornar a un color amarilloso, pues posiblemente sea una deficiencia de azufre. Pero ahora vamos porque hay que tener un poquito de cuidado con el tema del azufre y el pH del suelo. Aquí se puede observar la cloroxima. La deficiencia de azufre en los árboles jóvenes de aguacate suele encontrarse cuando el suelo es de pH 5 ácido y con una textura francoarenosa pobre en materia orgánica. Las características, las carencias de azufre y boro son comunes en suelos... más bien esto, olvídense de... esto es un poco... ahora vamos a aplicar bien el tema del azufre y el pH. Las características del azufre y el boro... las carencias, perdón, las carencias del azufre y el boro son comunes en suelos lixiviados y erosionados. Estas deficiencias también suelen producirse en huertos cuya capa superior ha sido modificada durante las construcciones de terrazas o... o... por ejemplo, ¿no? Cuando modificamos el suelo. El azufre es importante en la protección de las células, ya que evita la deshidratación por calor y sequía. También juega un papel importante en la protección de daño contra el frío. Bueno, esto creo que ya lo vi. Tiene funciones con las proteínas de la planta, con los aminoácidos. Las principales funciones es la síntesis de aminoácidos, cisteína, cistina y metionina. También participa en la formación de clorofila, en la síntesis de vitaminas. Tiene que ver con la función de glucosido, ferrito, no sé qué... Esto tampoco nos hace falta ponernos tan, tan técnico. Lo que hablamos, esto ya lo vamos a hablar en el próximo vídeo, pero la falta de azufre es lo que provoca una clorosis en las hojas más jóvenes. O sea, se está tornando en color amarillento. A ver, el azufre principalmente lo hemos utilizado en todas las plantas como un fungicida para el ataque de hongos y también se utiliza para el ataque de ácaros. Por ejemplo, nos viene muy bien el azufre. Esto ya es, o sea, estamos hablando de fertilizar, pero ahora estamos hablando de un tratamiento fitosanitario, o sea, un tratamiento contra hongos. ¿Qué pasa? O sea, que cuando nosotros también aplicamos a la planta vía por la hoja un tratamiento foliar, la planta también va a absorber parte de ese elemento. Pero no pasa nada. Por ejemplo, una diferencia que tiene, por ejemplo, el azufre y el cobre es que el cobre no podemos estarlo aplicando constantemente porque crea una toxicidad en la planta. Sin embargo, una toxicidad que quiere decir que absorbe mucho cobre y se crea rápido una toxicidad en la planta con el cobre. O sea, por ejemplo, el cobre no es recomendable aplicarlo, pero también es importante porque sabemos que el cobre... Pero bueno, ya hablaremos del cobre, ya hablaremos del cobre. No podemos aplicar el cobre, no se debe de aplicar más de dos veces al año, a no ser que tengas deficiencia. Si tienes alguna deficiencia, al igual puedes aplicarlo tres, pero el cobre una o dos veces al año, dos veces al año en aguacate, más o menos, va bien. Sin embargo, el azufre lo podemos hacer muchísimas más aplicaciones porque es raro, sobre todo aplicaciones foliares por el suelo. Ahora vamos a hablar del suelo. Pero, por ejemplo, si tenemos problemas con el ácaro, que se trata con azufre de manera ecológica, o azufre mojable, mejor azufre mojable que en polvo, o lo que llamamos caldo sulfocálsico, pues todo esto es azufre. Y tú le estás aplicando a la planta azufre por la hoja y no va a crear toxicidad. Podemos aplicar, démonos cuenta, por ejemplo, los viñedos y todo eso. Los viñedos de manera ecológica se azufran un montón, se azufran todos los meses, hasta varias veces al mes. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto que no tendríamos que, no sé, para crear una toxicidad con azufre vía hoja, habría que prácticamente aplicar todos los días. O sea, que no tengáis problemas. Ahora, con el suelo, sí tenemos que tener un poco de cuidado. Ahora vamos con esto. Lo que estaba diciendo, mediante las aplicaciones foliares para tratamiento, por ejemplo, de que ya sabemos que se suele utilizar mucho en el aguacate, se utiliza para lo que es el ácaro cristalino y el ácaro rojo. De manera ecológica, lo mejor es azufre, azufre mojable, más que jabón potásico, más que aceite de parafina. Lo que mejor funciona para los ácaros es el azufre. Después también están los venenos químicos, que también funcionan. Pero bueno, vamos a empezar primero por lo ecológico, que es mejor y más saludable para todos y para nosotros también. Entonces, eso. Pues haciendo estas aplicaciones foliares de tratamiento contra, por ejemplo, la arañita roja, el ácaro rojo o el ácaro cristalino, pues ya estamos nutriendo en parte a la planta con azufre. Entonces, ya debería de tener una nutrición si tú haces estas aplicaciones un par de veces al año o más. No hay problema. Es muy difícil que se cree una toxicidad por azufre aplicando por la hoja a la planta. Sin embargo, si aplicamos por el suelo, tenemos que tener cuidado porque ¿qué pasa? Si tenemos un pH en el suelo ácido, si aplicamos azufre, el azufre tiende a acidificar más el suelo. O sea, si tu suelo es alcalino, o sea, está por encima de 7, le viene bien que apliques, que hagas aplicaciones por el suelo de azufre. Aparte de que es un nutriente, pues ayuda a bajar el pH del suelo. Pero si tú estás en un terreno ácido, no es recomendable que tú apliques azufre al suelo. A ver, puedes hacer alguna aplicación porque sigue siendo un nutriente. No lo puedes eliminar del todo, pero tienes que hacer las aplicaciones en menor medida que si tienes un suelo alcalino. Entonces hay que tener cuidado con esto y nada, más que nada eso. También decir que los abonos con sulfato, los sulfatos son azufre. Entonces cuando tú estás aplicando un sulfato, por ejemplo, un sulfato de zinc, un sulfato de cualquier otra cosa, estás aplicando azufre. Entonces tener en cuenta esto, si tu tierra es ácida o tu tierra es alcalina. Entonces si sabemos que si tu tierra es ácida, tienes que aplicar, no dejar de aplicar por completo, pero sí tienes que aplicar mucha menos cantidad de abonos que traigan sulfato, porque los sulfatos son azufre. Sin embargo, si tu tierra tiene un pH por encima de 7, tu tierra es alcalina, pues puedes aplicar abonos con sulfato porque le va a venir bien, porque el sulfato es azufre y tiende a bajar el pH del suelo. Entonces espero que les haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo. Suscríbanse al canal, compartir los vídeos y denle a la campanita para que Youtube los avise del próximo vídeo. Un saludo.